buenas noches a todos es un gusto recibirles estamos compartiendo este espacio es un panel para ustedes es un gusto recibirles mi nombre es laura ortoñez y voy a estar moderando este panel para ustedes está está en este evento voy a presentar la institución este es la asociación bramacumaris una institución sin ánimo de lucro es una red de diferentes centros a nivel mundial y afortunadamente nos encontramos en en colombia hoy estamos transmitiéndoles desde la ciudad de cali y vamos a tener dos especiales invitadas en la noche de hoy desde la ciudad de bogotá así que esperamos que tengan un feliz un feliz encuentro y muy productivo este panel bueno soy docente de profesión y soy voluntaria de la organización bramacumaris desde hace 15 años así que es un gusto acompañarlos en este nuevo espacio que hemos creado anteriormente hicimos un panel sobre finanzas espirituales con inteligencia espiritual que pueden encontrar en youtube en el youtube de bramacumaris colombiaventos y ahí pueden encontrar la información y próximamente vamos a tener un panel sobre la dinámica jovial en la familia en la familia en el entorno familiar es un tema muy importante para nosotros en el momento actual hoy vamos a tener el panel educación espiritual en el mundo actual espero que ustedes tengan ese espacio óptimo para su propio desarrollo y aprendizaje este espacio está creado para que ustedes también sean partícipes como público y puedan colocar en el chat todas sus preguntas inquietudes y experiencias que estén experimentando en este momento que hayan tenido en algún otro en el pasado y que sea importante y relevante para hablar en en este panel entonces voy a presentarles a las panelistas del día de hoy la panelista claudia veloza ella es licenciada en educación con más de 20 años en la práctica de la meditación raja yoga ella hace parte de la coordinación de bramacumaris en la sede principal de bogotá y maneja y hace parte de voluntariado en este tema de la educación en esa sede así que su experiencia es algo bien interesante para tener en cuenta sobre la educación y el tema que vamos a tomar el día de hoy deis y maestre es nuestra segunda invitada panelista licenciada en educación maestría en ciencias y especialista en planeación educativa investigadora asesora y tutora de proyectos de intervención e innovación coordinadora de la vida académica y de convivencia llevan bramacumaris practicando la meditación raja yoga 11 años y es voluntaria de la institución en temas también muy relacionados con la educación hace parte de un equipo latinoamericano con respecto a la educación en educación a distancia así que bienvenidas a ambas es un gusto tenerlas esta noche aquí en la sede de cali gracias laura gracias a todos los que están presentes en esta noche así que tendremos un panel muy interesante relacionado con la educación con la educación y la espiritualidad de y si cómo estás bien gracias buenas noches estimado público y a toda la familia de cali es un gusto poder compartir las experiencias y los conocimientos que te hemos adquirido en este tema tan importante para la humanidad buenas noches bienvenida que gusto entonces tenerlas a las dos en esta sede muy cómodas muy bienvenidas que gusto tenerlas por acá y entonces daremos inicio por favor al público que está acompañándonos listo en sus preguntas hoy nos acompaña daniel en el chat él está acompañando ese chat para que ustedes puedan tener presente que sus preguntas van a ser contestadas por las panelistas y quieren hacer la pregunta dirigida alguna de las dos lo pueden hacer así que bienvenidos a todos bueno entonces vamos a dar inicio qué gusto tenerlas y vamos a empezar nuestro panel el día de hoy bueno como les venía diciendo hay algo muy importante en la educación estamos revisando nuestro tema del panel que es este panel de educación espiritual en el mundo actual sin embargo es importante revisar un poco cómo ha sido esta enseñanza de la espiritualidad a lo largo de la historia en el mundo cuál es su visión y cómo creen que se ha enseñado la espiritualidad en el mundo qué esfuerzos educativos se han llevado a cabo para la enseñanza de la de esa espiritualidad de ese cuidado del ser no solamente en los niños sino en la educación en general entonces bienvenida sus respuestas bueno bueno voy a iniciar a lo largo de la historia yo he observado que esta parte de la espiritualidad comienza desde casa desde el hogar de acuerdo a las creencias que cada persona tiene y que ha querido ir cultivando en su hogar al inicio al inicio hace mucho tiempo esto era muy fuerte era muy fuerte en los hogares según la religión que se tuviese había esos fundamentos y se cultivaban en los hijos ahora actualmente esto es un poco diferente porque ya a nivel de casa se es un poco más libre ya los padres poco están presentes con sus hijos bueno ahorita de acuerdo a estas circunstancias actuales de la situación que estamos viviendo a nivel mundial que es la pandemia pues nuevamente como que la vida y las circunstancias han permitido que nuevamente se vuelva un poco a ese sentido del hogar y seguramente en estos momentos los hogares y por la situación que se vive pues están volviendo a invocar o a generar esa conexión con un ser superior al que comúnmente se llama dios debido a la situación actual esto a nivel un poco de familia a nivel ya de las instituciones educativas pues desde un inicio siempre se ha fundamentado esa parte de la enseñanza un poco del civismo de la parte religiosa antes uno escuchaba o seguramente los que están presentes pueden recordar como las abuelas todas estas personas de antes te decían el catecismo y todo esto para infundir en desde el colegio desde la escuela esa esa afirmación muy concreta de un ser supremo y a la vez un poco también se infundía cierto temor por eso en la educación al comienzo también fue muy muy rígida y muy fuerte y un poco hasta violenta entonces hay ciertas situaciones que lo hacen un poco diverso al recorrer del tiempo pues esta parte ya un poco más de esta espiritualidad fue cambiando y actualmente pues a veces ya en algunos ni siquiera se quieren enfocar hacia la parte religiosa se enfocan un poco más en un sentido más amplio que en cierto modo es mejor porque se enfoca más hacia la espiritualidad enfocándose enfocándolo hacia la ética enfocándolo hacia la parte de los valores y de esos principios que se quieren resaltar y que ahora actualmente se necesitan un poco ha sido ese cambio y sin embargo debido a toda esa libertad de expresión y libertad de creencias pues cada persona también va creyendo en quien desee a veces algunos no creen en nada solamente creen en su propio valor personal entonces por lo tanto es un poco diverso y es un poco más amplio y más abierto sin embargo esa tendencia espiritual siempre ha ido a lo largo de esta historia y actualmente es un poco más abierta permitiendo un poco más a que la persona entre en más conciencia de sí mismo y busque ese sentido de espiritualidad por sí mismo y a nivel de la educación pues desde niños a medida que van ese proceso evolutivo adolescentes adultos pues a nivel de escuela dependiendo actualmente todavía tenemos instituciones de religiosas donde hay centros educativos que son coordinados por comunidades religiosas todavía los hay por sacerdotes en fin entonces se los enfocan bastante en esa parte de infundir valores y dependiendo la creencia pues también se enfocan bastante o en el cristianismo o en el catolicismo en fin un poco eso es mi punto de vista respecto a esta pregunta listo Claudia muy amable gracias por esa respuesta entonces según tu posición ves que la espiritualidad ha llevado un hilo en toda la historia no así es ese hilo se conserva a lo largo de toda la historia dentro de la educación y al final estás viendo cómo es mucho más mucho más abierta y mucho más accesible a las personas poder escoger también así es así es gracias Claudia bueno entonces le damos la palabra a Daisy maestre para que haga parte de esta pregunta Daisy si quieres prender tu micrófono por favor muchas gracias Laura si estoy de acuerdo con muchos elementos que Claudia mencionó es cierto yo aquí quería como retomar desde la historia que siempre se está mirando esa búsqueda esa búsqueda esa búsqueda de algo si que que está en uno pero que la mayoría por las religiones se han ido más que todo en un desarrollo de la religiosidad más que cultivar la espiritualidad si entonces como decía Claudia ese desarrollo si se ha basado desde mucho antes desde esa parte que corresponde a a a los ritos o según la cultura o los principios si pero que siempre ha habido en común que hay un ser superior sin importar el nombre que que se le dé de acuerdo a la cultura al país la religión etcétera pero siempre ha habido esa búsqueda ya si lo miramos a nivel de escolar si de los pequeños hasta los jóvenes se ha inculcado mucho de la familia pero a través de seguir unos patrones por decir algo asistir a una misa un culto de elevar unas oraciones hacer cumplir algunos mandamientos como en el caso de alguna religión y religión eso lo van cumpliendo pero a veces sucede que no ha habido como una coherencia entre eso que se está determinando en la en la de acuerdo a la iglesia o a la religión o al culto al que pertenezcan con las acciones las palabras los pensamientos que se están trabajando por ejemplo en el hogar y entonces a veces los niños entran en esa como en esa confusión de que en el hogar de que en el hogar de pronto no todos menos mal se maneja la mentira se maneja esto ocultar esto allí otro no y cuando se estudian las directrices o el ordenamiento que les da la la iglesia o algo eso como que no concuerda entonces se cultivan unas cosas pero a su vez como que se entierran con otras acciones entonces eso en algunas personas que han vivido en ese tipo de contexto es cuando llegan a jóvenes y a veces no saben para dónde ir no saben quiénes quiénes son ni qué línea cogen entonces algunos cogen alguna línea un camino de alguna otra religión o secta otros dicen no no creo en nada porque no de pronto esos valores que de pronto se le enseñan en el colegio o en la escuela en la casa no se dan sí o los lo ven en la casa pero cuando se juntan con compañeros de distintas familias no lo ven igual entonces ahí vienen como como esas esos antagonismos que tal vez no han hecho como fortalecer ese sentido ese crecimiento más de formarse en valores en ética otros les trabajan es la moral de acuerdo al a la iglesia pero que en sí se vea un desarrollo fuerte de espiritualidad no se ha visto durante toda la historia fuertemente se ha visto seguir una línea de una religión de acuerdo a los patrones que tiene cada cual cuando estos jóvenes ya llegan adultos entonces ya ellos deciden y a veces algunos cogen un camino que los va a llevar como que a cultivarse mantener esos buenos patrones de valores de ética sí dentro de la sociedad pero otros no el materialismo los atrapa los atrapa y ahí sí que ya no se lleva ese patrón tal cual como debería ser basado en valores y por eso eso actualmente vemos la sociedad como está menos mal que hay muchos núcleos familiares y muchos contextos que si mantienen si mantienen ese ese fundamento o esa parte básica que por lo menos que sean los valores éticos o los valores sociales los valores religiosos los valores científicos que los los sociales y y también éticos los mantienen pero en otros no y por eso nuestra sociedad en gran porcentaje está con esta caracterización que tiene muchísimas gracias te voy a dejar en pantalla porque lo que estás hablando nos conecta a lo siguiente que vamos a hablar bueno mira tú planteas una serie de contrastes en en tu intervención un contraste inicial he hablado fue el de la espiritualidad y la religiosidad es un contraste que tú situaste bien interesante del que sería muy interesante poder hablar y detallar un poco más otro de los contrastes que tú hablabas era la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en todos los contextos tanto familiar como laboral y en todo lo que estamos viendo básicamente esto es adquirido por las esponjitas esponjitas que son los niños y adolescentes no si no pues todos hacemos parte de esto y finalmente estás creando esa esa parte que nos lleva a la segunda pregunta a la segunda pregunta que está muy relacionada al tiempo actual y lo que se ha venido desarrollando debido a toda esta práctica 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 que tú le hablabas como una línea que se relacionaba con la parte religiosa pero no con la espiritual entonces ahí viene la pregunta siguiente para ambas que es esos cuáles son esos fundamentos espirituales cuáles creen ustedes que son esos verdaderos fundamentos espirituales que pueden ayudar al desarrollo del ser si que pueden darle el potencial real que pueden generar en el ser un cambio y una transformación la cual está necesitando y ha estado pidiendo a lo largo de la historia entonces bienvenida bienvenida si quieres que sí claro gracias los fundamentos de la espiritualidad que nos llevarían a ese desarrollo si de ese ser humano si es centrarnos no sólo en lo humano sino centrarnos en el ser o sea el ser se está refiriendo a esa esencia que somos cada uno de nosotros los humanos que vivimos en el planeta tierra sin importar la diferencia ni la diversidad entonces el cultivar a ese ser a esa esencia que es lo verdadero si y es lo eterno eso nos llevaría por el camino de la espiritualidad doy un ejemplo vamos se está formando a un niño si en la escuela y también en su casa recibe la formación las cuales las dos deben ser coherente de ahí que una familia busca a su al colegio si en el caso de los colegios privados busca que haya coherencia como lo están formando como quieren que sea su hijo en un futuro y buscan el tipo de educación y cuando ya se llega a trabajar esa espiritualidad lo que se va buscando es que la la el ser humano se reconozca en lo que verdaderamente es que así no lo esté expresando lo reconozca vamos a situando de acuerdo a la pregunta anterior situándonos simplemente en los valores que valores son los que yo quiero que un niño tenga para esta este mundo actual para este siglo 21 para estos contextos los contextos tan contradictorios que hay en cualquier punto y en cualquier ámbito de los países entonces cuando se está mirando de cuáles son esos valores pero que lo van a llevar al contexto hay que ayudarle nosotros como educadores y los padres de familia son los primeros educadores llevarlo primero a que se forme en su verdadero ser en su verdadero ser interiormente que siente cuando él dice la verdad que siente cuando él se comporta como debe comportarse no porque se lo exijan o porque se lo digan así debe ser sino que él siente que debe comportarse sin dañarse a sí mismo ni dañar al otro esos son aspectos que van cultivando al ser y también decirse de los padres y de los maestros ayudarle a que el niño tenga una autoestima donde reconozca esos valores esas virtudes que tiene sí que es amable que es amable que es paciente que es hasta le podemos agregar otros tipos de valores que es inteligente que es poderoso que él sí puede con los retos de los buenos o sea que se vaya fortaleciendo en sí mismo y al reconocerse quién es qué cualidades virtudes valores como lo queramos llamar tiene y no le dé miedo afrontar la situación ni dar sus opiniones sus soluciones el ser se va fortaleciendo y esa es una parte básica del crecimiento espiritual pero si un niño se le educa en el colegio y en la casa basado en que tú no puedes tú no sirve no haces esto haga esto otra cosa y no lo dejan que él fluya como siente no va a poder fortalecerse espiritualmente y mucho menos si el ejemplo que ve en casa y el ejemplo que ve en el colegio en la escuela no es coherente con lo que siente ahí sí no habrá desarrollo espiritual alguno por eso muchas personas alcanzan ese desarrollo espiritual cuando ya son más cuando son adultos muchos porque ya toman la decisión además sienten la necesidad de que hay algo de avanzar de que hay la necesidad de buscar bueno y yo quién soy a qué viene este mundo sí algunos hasta se han preguntado yo cuando joven me preguntaba y por qué yo tengo esta familia y por qué no tuve esta otra entonces cuando uno va encontrando todas esas respuestas a qué vengo aquí qué es lo que debo aprender en esta vida ajeno a lo que aprenda en el colegio y en la universidad y que cada día yo me dé cuenta cuáles son mis logros pero también cuáles son mis debilidades o defectos en la manera de de tratarme a mí mismo y a los demás yo voy por un camino espiritual y entonces voy fortaleciéndome de esa manera y y ya se van viendo otras cosas que de pronto seguimos hablando y no quiero dejar sin tema a Claudia muchísimas gracias Daisy muy amable gracias mira retomando un poco lo que estás diciendo definitivamente y en síntesis el trabajo de educación espiritual inicia definitivamente en el adulto observando lo que tú estás diciendo definitivamente es el adulto el que debe estar en ese estado en esa en ese fortalecimiento para dar esa coherencia ese ejemplo para crear esa coherencia en el niño y que él tenga la posibilidad de formarse adecuadamente sí entonces Claudia muchas gracias Daisy Claudia entonces bienvenida a aportar esta pregunta bueno gracias Laura también gracias Daisy por todo eso que has compartido quiero agregar un poco a todo lo que ha dicho Daisy para mí esos fundamentos vienen nuevamente desde casa cada uno puede como remontarse a su infancia su papá su mamá que fue lo primero que recibieron de su papá y su mamá en ese en ese seno familiar en un hogar bien formado fue amor entonces para mí es básico ese fundamento esa base del amor es nada más la misma pareja esposo y esposa si realmente esa relación tuvo ese vínculo sincero de ese afecto verdadero de ese sentimiento de amor cuando hay esa fuerza del amor todo todo comienza a emerger a florecer entonces hay una gran vitalidad y ese es un sentimiento interno todo eso fluye de adentro por lo tanto a la vez yo agregaría que la fortaleza y el sentido de la vida comenzando desde la familia y como decía y concluía un poco Laura en cuanto a la base que ella decía de la familia y de cómo esa parte en la cual viene ella decía del ejemplo que decía también Daisy pero mira que esa parte del ejemplo a veces los mismos hijos desde pequeñitos y si hay profesores de hecho estarán profesores en este panel de pronto no lo sé el profesor también así sea desde las pequeñas edades Laura es profesora de niños desde preescolar de kinder el maestro es un ejemplo y el niño absorbe todo pero mira que también los niños nos enseñan y nos hacen como decía un poco nos hacen emerger desde sus actitudes esa esencia que tenemos interna y que es la base y es el fundamento nuestro que tenemos escondido por eso también siento que algo básico es permitirse y que seguramente en algunos hogares tal vez cuando hay esa gran devoción ese gran fervor y ese sentimiento intenso independiente la creencia que se tenga y al ser que adoren cuando hay ese sentimiento profundo hacia algo y tú crees en eso algo básico es la fe 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 que también comienza desde casa si el niño siente que papá y mamá tienen fe en él entonces él se siente poderoso y cree en sí mismo y confía en sí mismo y lleva esa fortaleza fortaleza que aumenta en ese sentido que comentaba deis y de tener autoestima de sentirse que vale por sí mismo porque eso ha sido fundamentado desde casa ¿sí? y luego eso lo va a compartir en su entorno escolar y por eso vemos diversidad de estudiantes unos con mejor carácter con mejor personalidad con mayor seguridad otros menos ¿ven? y todo eso viene de ahí entonces destaco el amor destaco la fe destaco la confianza que fortalece la personalidad y por lo tanto va formando un carácter y todo eso es es algo que que no es tangible y de ahí esa esa corriente espiritual porque todos estamos conectados por esa esa energía sutil que es la que permite que todo lo material tome vida y de ahí estos valores que comentaba ¿no? si tú te sientes amado y reconoces ese amor en ti mismo como que tú vibras ¿sí? y das y das vitalidad a tu propio cuerpo y das vitalidad a las plantas si a veces ustedes de pronto reconocen cuando dicen ay es que yo le hablo al jardín o le hablo a las plantitas que tengo allá en la casa y mira como que todo lo que yo les digo les digo tan bonito les digo tan hermosas que están me alegran la vida entonces todo eso que tú le estás transmitiendo esa energía que tú transmites las mismas plantas también lo van recogiendo y se ponen tan hermosas porque esa energía que tú das a través de lo que piensas de lo que sientes la estás transmitiendo a tus hijos a tus estudiantes a toda tu sociedad a todo tu entorno educativo a todo tu entorno familiar y esa es esa corriente espiritual que va más allá de esa religión a la cual puedas pertenecer o al rito que puedas estar practicando en fin y de ahí pues vienen muchos más valores también que ahí entraría uno básico que es fundamental en casa en la sociedad en los colegios en las universidades en cualquier institución que es el respeto si tú te respetas a ti mismo de hecho vas a respetar a los otros y si comenzamos todos a manejarnos de esta manera a actuar de esta manera pues imagínate cómo serían nuestros entornos familiares nuestros entornos educativos nuestros entornos sociales serían tan distintos y ya para terminar esta partecita de esta pregunta solamente quiero agregar que todo de una forma u otra se rige por un comportamiento ¿sí? en casa los papás quieren que el niño tenga un buen comportamiento y eso es parte de la formación que ellos están teniendo para con sus hijos en un colegio también se quiere que se tenga un buen comportamiento por eso hay un manual de convivencia por eso hay un observador del estudiante en donde se coloca cómo está el comportamiento del estudiante y ese comportamiento es la muestra de lo que está en ti ¿sí? y que tú lo estás expresando en tu cotidianidad en tus acciones y de acuerdo a lo que tú tengas ahí pues es la manera como vas a actuar si hay mal genio si hay iras si hay malestar si hay alteración es que hay todo un vacío interno porque no has permitido o no recibiste desde niño y desde tu formación educativa desde pequeño todos estos valores o no te los ayudaron a ir forjando cada vez más y ahora como adulto pues puedes hacerlo puedes hacer ese cambio y permitir que todo esto fluya y tengas una vida distinta es posible es posible generar un cambio de tener una actitud tan negativa tener una actitud tan positiva de ser tan egoísta a ser generoso en fin eso básicamente Claudia muchísimas gracias por tu intervención antes de continuar los quiero invitar a todos ustedes a que por favor empiecen a escribir sus preguntas este es un panel este es un espacio para ustedes público que nos están acompañando así que por favor empiecen a escribir sus preguntas porque queda una sola pregunta y de ahí empezamos a retomar sus preguntas para las panelistas que preguntas tienen acerca de este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy que incluye no solamente el tema de educación en las instituciones sino que nos incluye a nosotros como adultos que nos incluye a nosotros como civiles como personas normales dentro de la sociedad y que tenemos que hacemos parte de este progreso y este desarrollo para todo el mundo entonces realmente todos estamos involucrados en este desarrollo así que por favor los queremos invitar a que hagan sus preguntas y en un momentico ya empezaremos a tomar sus preguntas bueno entonces con respecto a lo que estaba diciendo Claudia esos valores tan importantes y los situó específicamente en algunos muy muy fuertemente como el respeto el amor la confianza la seguridad el autorrespeto todos estos valores y estos fundamentos espirituales que se están tratando deben tener alguna consecuencia a largo plazo alguna consecuencia a mediano y a corto plazo entonces realmente una de las cosas que nos encantaría saber yo creo que a todos nosotros es que voy a obtener de hacer estos esfuerzos de fortalecer mi espiritualidad y generar ese fundamento interno en esos valores por ejemplo en ese cuidado de que lo que yo hable sea coherente con lo que hago entonces ¿de qué me sirve a largo plazo? a mediano plazo y a muy corto plazo realmente ustedes como educadoras como que ustedes también están en esta parte espiritual ¿qué experiencia tienen en estas consecuencias en estos resultados que están obteniendo de generar un fortalecimiento espiritual? Bueno Laura escuchándote cuando hablabas vino a mi memoria pues mi vida ¿no? y yo recuerdo bastante que yo fui nací en una en un hogar muy devoto en donde católico en el cual había mucha fe en Dios a la manera en como mis padres lo practicaban pero mira que eso esa fe de ellos en su creencia pues fue un ejemplo para mí que en ese momento siendo pequeña pues algo algo yo inculqué de eso y algo yo tomé de ellos para mi vida y bueno ellos ellos leían la Biblia ellos rezaban el rosario sus oraciones todo esto pero algo tan bonito es que jamás me lo impusieron ¿sí? jamás dijeron mira Claudia es que tú tienes que rezar con nosotros tú tienes que leer la Biblia con nosotros o tú tienes que pasar ahí la camándula todos los días y rezar todas las el rosario todos los padres nuestros las aves marías nada o sea fui criada en un ambiente en cierto modo de mucha libertad en ese aspecto aunque ellos vivían muy a profundidad y con gran fervor su creencia y en quien creían toda su devoción completa entonces siento que a corto plazo es fundamental eso de que desde casa el docente inculque inculque en sus hijos en sus estudiantes una creencia que crean que crean en sí mismos básicamente porque eso es fundamental a corto plazo ellos van a tener un modelo a seguir que que es parte de lo que decíamos al inicio de este panel porque de una forma u otra todos todos ser humanos ya sea niño adolescente adulto siempre está mirando a otro y de ese otro vas a aprender algo así que es fundamental que cada uno logremos ser lo mejor nosotros mismos con nosotros mismos y ser muy cuidadosos de lo que pensamos decidimos y hacemos como lo que hemos venido diciendo porque siempre va a haber alguien que nos está mirando y ese otro va a tomar algo de ti y que mejor que tome algo positivo que le traiga beneficio para su vida a corto plazo todo esto y a mediano plazo pues se va dando automáticamente porque eso que tú cogiste lo vas a ir fortaleciendo aún más y a lo largo de las diferentes experiencias de tu vida pues vas a poder ir inculcando más cosas asimilando más cosas de las diferentes experiencias que tienes ya sea laborales ya sea afectivas pero siempre la semilla base que tomaste eso nunca se va a perder por eso sigo insistiendo lo que se cultiva desde niño queda queda y eso se va a reproducir a lo largo que vas avanzando en tu existencia por lo tanto algo ya a más largo plazo ya cada quien de acuerdo a su edad que tenga es ese trabajo personal que tiene que estar haciendo consigo mismo y ahí es fundamental lo que llamamos darse un momento de parar y de entrar un poco a escucharse a sí mismo de dejar un poco del tanto corre corre que nos genera todo este mundo actual del acelere del hacer las cosas rápido de presentar los trabajos rápido de cumplir de estar muy afanados de mucha impaciencia ¿sí? entonces por lo tanto tenemos que hacer lo posible para hacer un pare y darte un momento para chequearte a ti mismo y decirte oiga lo que estoy haciendo con mi vida realmente es lo que yo quiero realmente lo que estoy haciendo me está llevando a sentirme pleno a sentir un bienestar interno a reconocer que bueno tengo dificultades tengo debilidades o a lo largo de mi historia de vida he pasado por situaciones muy difíciles complicadas de muchos contratiempos y sin embargo a pesar de eso las he superado o sea hasta qué punto cada uno ha podido darse ese espacio es fundamental y es importante porque hemos hecho muchas cosas y la vida en cierto modo es de hacer pero hasta qué punto todo lo que haces tiene esa fragancia del ser ¿no? hasta qué punto tú te has sentido feliz eres feliz soy feliz no hago feliz sino soy feliz con eso lo que haces va a tener esa fragancia distinta de felicidad y como decía antes de esa pasión de ese amor de ese entusiasmo de esa alegría todo esto en la medida que tú cultivas lo esencial se va a ir mostrando a corto a mediano y a largo plazo porque lo espiritual nunca va a perecer siempre va a permanecer gracias Claudia gracias por esa intervención realmente pues estás dando un ejemplo de vida que ha llegado a su largo plazo y es tu propio ejemplo de vida como realmente tú tomaste beneficio a corto mediano y largo plazo de todo ese proceso y te pones como ejemplo para definitivamente dar evidencia de que realmente esto ha tenido unos resultados muy positivos y es tu entusiasmo y tu felicidad entonces muchísimas gracias por tu intervención recordamos a ustedes que si tienen preguntas pueden escribirlas por favor para tenerlas en cuenta en el panel entonces le vamos a dar la palabra a nuestra invitada Daisy Maestre sigue Daisy prende tu micrófono bienvenida gracias Laura yo creo que Claudia ha dado unas buenas bases yo podría decir unas consecuencias que tendría un ser humano de seguir en el desarrollo espiritual muy fundamentales porque ella mencionó en eso como esa gran yo le diría el valor espiritual muy básico que es el amor pero ese amor que es incondicional un amor verdadero sin esperar nada darlo y no esperar nada entonces cuando se está en un proceso de crecimiento espiritual y se le comienza a infundir desde niños jóvenes ya cuando adultos lo mantienen ¿por qué? porque se dice desde la parte pedagógica se dice que hasta los siete años los niños todo lo que oyen ven o algo lo asimilan y lo fijan y que de ahí en adelante ya no es fácil ¿por qué? porque ellos ya van teniendo una conciencia de lo externo y ahí toman y dejan toman y dejan pero que lo que tomaron antes eso no lo van a desaprender entonces eso es importante que desde el hogar del jardín de la escuela los colegios esos fundamentos que sean muy importantes y sobre todo los adultos lo modelen si los adultos lo modelen ellos lo fijan más fácilmente porque ven esa coherencia y entre las consecuencias que habría si alguien está en ese crecimiento en esa siguiendo esos fundamentos espirituales lo que sucede es que la persona es más consciente es más consciente de sí mismo es consciente de lo que está pensando de lo que está diciendo de lo que está haciendo de sus decisiones y que esos están basados en unos principios o en unos valores éticos y espirituales ¿sí? desde la familia entonces por consiguiente cuando tenga el momento de tomar decisiones o dar opiniones se va a basar en esos valores en esos principios y no importa que le estén ofreciendo las maravillas del mundo ¿sí? pero si no son por la vía legal por la vía de no dañarse ni al uno ni al otro él sabe elegir sabe decidir también otra consecuencia que yo veo fundamental es que los pensamientos las palabras y las acciones de ese ser que ha desarrollado su espiritualidad desde esos fundamentos es que es pacífico irradia paz lo que dice lo que hace lo hace con una tranquilidad que atrae a los otros a que sean así con su serenidad y al ser pacífico está mostrando el amor por el otro entonces a veces buscamos la paz afuera cuando la paz está en el interior y ese es uno de los principios espirituales que hay que potenciar en todo ser humano el amor la paz la felicidad ser feliz soy feliz soy amor soy paz soy tranquilo soy calmado entonces cuando eso se comienzan a proyectar eso es producto eso es consecuencia de que de un desarrollo espiritual entonces eso es importante porque cuando uno refleja emerge todos esos valores espirituales como que contagia es como una energía que irradio en el ambiente donde estoy y se contagian los otros y poco a poco se va volviendo uno un ente transformador de sí mismo y de su entorno sin darse cuenta eso sería mi aporte gracias bueno mira aún no nos han escrito preguntas pero yo sí tengo una yo tengo una para ustedes yo sé que las dos son educadoras y muchas de las cosas que como educadores nos estamos enfrentando en la actualidad es con un mundo realmente rápidamente cambiante repentinamente hay cambios muy fuertes entonces me gustaría de pronto concluir este panel para que ustedes de pronto nos pudieran decir con respecto a su experiencia cómo podemos afrontar de una forma más segura más estable estos cambios tan repentinos que están afectando no solamente a nosotros mismos sino a la sociedad y al mundo en general que ustedes pueden aportar que pueden decirle al mundo con respecto a esos cambios tan repentinos y a y prepararnos para poder afrontarlos especialmente como educadores teniendo en cuenta que estamos recibiendo a docentes estamos recibiendo padres de familia y un contexto donde la responsabilidad parte de nuestra vida muy fuertemente entonces sigue Daisy ok gracias frente a todos estos cambios desde mi experiencia qué recomiendo qué recomiendo qué sugiero cómo responder ante estos cambios lo importante es cómo respondo yo a mí mismo frente a esos cambios si supongamos vino esta pandemia esta situación mundial bueno primero antes de yo expresar cualquier palabra cualquier lamentación cualquier queja protesta lo que sea yo primero irme y esto qué me está enseñando a mí esta situación qué es lo que yo debo aprender de esta situación para crearme en mí una nueva decisión un cambio en mi vida en lo que estoy pensando en lo que estoy haciendo o estaba haciendo y ya no lo puedo hacer entonces qué me potencio buscar en mi interior e irme a mi silencio y ver cuáles son esas fortalezas que yo tengo para afrontar la nueva situación pero también qué es lo que debo fortalecer para poder afrontarla mejor entonces de mi interior y si yo necesito en ese momento para poder fortalecerme bueno ¿a quién acudo? ¿a quién acudo? ¿cuál es ese ser superior que está por encima de todo el planeta de todo el universo? ¿a dónde me acojo? pero no a pedirle y pedirle es que ¿qué aprendo de él? ¿qué aprendo de él para yo llevarlo a la acción y practicarlo y aplicarlo y de esta manera yo estoy contribuyendo a que si hay un cambio afuera en mi interior debe haber ser más poderoso para que yo sepa afrontarlo y si yo lo voy afrontando de una manera pacífica de una manera tranquila de una manera de silencio de cambio en mis acciones en mis palabras que si me quejaba tanto y me lamentaba eso eso ya no va saliendo sino proponiendo ser propositivo frente a esos a esa situación que me lleva a cambiar a mí porque si yo no cambio pues el mundo no cambia ¿sí? esa sería Gracias Daisy ya tenemos dos preguntas con esas dos juntas vamos a terminar entonces este panel le voy a pasar directamente a Claudia la siguiente pregunta que nos están haciendo al chat Claudia dice ¿la espiritualidad tiene que ver con el alma y la fortalece? sí la espiritualidad básicamente es esa conexión con ese ser interno lo que comúnmente a veces decimos con esa vocecita ya que te habla y que a veces no queremos escuchar como dije anteriormente la espiritualidad es esa corriente que nos une a todos independiente la religión que puedan tener y fortalece claro como dije en mi intervención también si dentro de ti está toda toda esa ese por así decirlo como todo ese fuego lo que comúnmente decimos toda esa pasión esa vitalidad espiritual que tienes porque quien está permitiendo que la materia y la primera materia que te acompaña es ese cuerpo que cada uno tiene independiente del género femenino masculino niño joven adolescente es esa fuerza esa fuerza interior es tu alma tu ser espiritual y ese ser espiritual se ha de fortalecer cada vez más y se va a fortalecer cuando tú entras en mayor conexión y te conoces mejor a ti mismo quien eres en realidad y se potencia como un poco comentaba Daisy se potencia con esa batería mayor así como cuando recargas el celular que se está descargando tienes que ir a la fuente mayor de energía eléctrica para que ese celular tome toda la energía correspondiente y vuelva a su carga alta ¿sí? entonces si nos sentimos bajos internamente es porque algo está pasando y nos estamos desorientando de nuestra esencia verdadera y tenemos que conectarnos con la fuente suprema independiente del nombre que ustedes le den esa fuente suprema está plena y está limpia totalmente y con ella tenemos que conectarnos y ahí es donde podemos practicar lo que nosotros enseñamos y lo que yo recibí hace muchos años que fue la meditación raja yoga y la meditación raja yoga es la que se ofrece en bramakumaris y a la cual doy gracias que ya hace 22 años conocí este sitio y ahora pues me siento más fortalecida y de tal manera también puedo brindar a todos los demás con los que me relaciono una actitud y una energía diferente gracias claudia bueno y la última pregunta que vamos a hay otra pregunta pero sin embargo ya se nos acabó el tiempo vamos con la última pregunta que alguna de las dos quiera responder dice auroral buenas noches desde qué edades un niño empieza a entender su vida espiritual bueno yo creo que ambas podemos intervenir no me voy a demorar yo trabajo con niños soy docente de primaria y desde qué momento el niño es consciente pues básicamente a partir ya de cuando genera mayor conciencia o sea más allá de los siete años como comentaba Daisy estos primeros siete años es en el cual se recibe todo se recibe todo pero no se es consciente de qué es lo que se recibe por eso por eso a veces desde muy pequeños y la hora que trabaja con más pequeñitos a veces ellos no no hay tanta malicia ni nada de eso y a veces no son conscientes de si se es niño o se es niña en fin de un género a medida que avanza y en ese sentido de la espiritualidad lo mismo y se afianza aún más cuando ya se es mayor de edad mayor de dieciocho años porque aún más ahí tú decides decides qué línea espiritual quieres seguir qué quieres hacer con tu vida y ahí comienzas todo un proceso y precisamente en Brahma Kumaris nuestros cursos y los cursos de meditación Raja Yoga que comentaba y que yo recibí se dan para ya adultos no menores de edad porque el niño está todavía en ese proceso por lo tanto él no puede ser tan consciente y afianzar y decidir qué es lo que realmente quiere Daisy seguramente gracias Claudia bienvenida Daisy prende tu micrófono por favor es como concluir ahí cuando se es niño se nace y hasta los siete años más o menos como decimos él lo que está haciendo es vivenciando la naturalidad del ser pero como decía Claudia no es consciente si lo que ve lo que oye o algo eso eso está dentro de lo que debe ser o no debe ser y si el contexto de la familia es un contexto lleno de valores armónico si de respeto de amor ahí le puede durar mucho más el estar personificando la esencia de ese ser espiritual si hasta que ya llega un momento en que si es consciente y comienza a mirar esto si esto no esto tal cosa pero antes antes no entonces hay que mirar mantenerle en los hogares y en los colegios lo más que se pueda que ellos sean su propia esencia que no la pierdan tan rápido para que así puedan ser unos mejores unas mejores personas y unos mejores ciudadanos muchísimas gracias a ambas ha sido un honor tenerlas aquí en la ciudad de Cali virtualmente llegaron volando volando a esta ciudad maravillosa qué gusto haberlas tenido por acá qué gusto haber recibido ustedes un público tan especial tan lindo que pudieron obtener mucho beneficio y ahora lo que nos queda por hacer es poner en práctica todo este conocimiento compartirlo a los demás porque hemos aprendido algo muy importante en nuestra vida y somos todos partícipes de todo esto así que bienvenidos a ustedes también a ser parte de esta educación espiritual en sus entornos en sus vidas cotidianas con sus compañeros de trabajo familiares con su mascota si es que no vive con nadie con las maticas como le decía Claudia que con todo todo está siendo afectado todo está siendo impactado con nuestra energía así que es un gusto haberlos recibido en este espacio muchísimas gracias a Daisy qué gusto haberte tenido por acá bienvenida gracias gracias a tu invitación y los mejores deseos para todas las los los presentes en este panel y también a la familia de Cali los mejores deseos en su crecimiento espiritual muchas gracias muchas gracias muchas gracias Claudia por haber aceptado esta invitación gracias Laura por esta invitación tan especial y haber podido viajar con el pensamiento y con la espiritualidad precisamente a Cali y a toda esa ciudad maravillosa de Cali que he estado ahora en Cali también y son gente muy entusiasta muy hecha para adelante como dicen así que estos eventos y estos espacios que han abierto me parecen muy interesantes y deseo pues que muchas personas se sigan beneficiando a través de ellos y pues la invitación de hacerles a que se den la oportunidad de conocerse más a sí mismos y en algún momento si deciden y ahora con esta opción de la virtualidad nadie se puede quejar de que no tiene oportunidad de educarse espiritualmente así que puede gozar de todo lo que presenta Abraham Akumaris la plataforma online para hacer los cursos de meditación en fin o los cursos que la misma sede en Cali está generando virtualmente de meditación Raja Yoga o de las diferentes actividades que tengan mil gracias por esta invitación bueno muchísimas gracias gracias entonces a las dos por haber asistido a este panel como lo decía Claudia estamos generando estos espacios para ustedes así que pues Daniel nos ha estado ayudando a colocar toda la información en chat y ustedes pueden ir a cliquear en los links para generar un registro en los eventos y que puedan asistir a nuestros próximos eventos aparte de esto Daniel está colocando una encuesta para ustedes para que realmente ustedes puedan también evaluar este panel y puedan participar de esta encuesta tan especial que nos ayuda también a nosotros a crecer y finalmente pues entonces los vamos a invitar a todos los eventos de Brahma Kumaris esta es una esta es una aplicación Meditab que los invitamos a que descarguen y acá están los contactos de Cali Facebook Brahma Kumaris Colombia en Instagram Twitter y esto es el correo electrónico si quieren más información pueden entrar también a la página web Beca Colombia y encuentran toda la información de lo que es Brahma Kumaris a nivel nacional los estamos invitando a que puedan entrar a toda la programación que estamos generando a nivel nacional porque pueden viajar rápidamente con la virtualidad entonces esto hace parte también en un mes los estaremos esperando para el próximo panel que vamos a desarrollar muchísimas gracias un ser de paz yo soy un ser de paz entonces aquí están nuestras embajadoras de la paz Claudia y Daisy muchísimas gracias muchísimas gracias a Daniel y a todos ustedes feliz noche hasta luego bye 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 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.